el petrismo apuñalada limpia editorial de los irreverentes para el día lunes 17 de julio de 2023 los antiguos colaboradores de petro al decir popular se están sacando los trapos al sol se trata de la brutal ex ministra de salud la fundamentalista extrema izquierda carolina corcho y la petro samperista cecilia lópez quien salió con más pena que gloria del ministerio de agricultura cartera que ocupó durante escasos ocho meses de los insultos y señalamientos de la corcho tampoco se salvaron el también sanperista josé antonio campo fugaz ministro de hacienda de petro y el santista alejandro gaviria quien fue sacado a las patadas del ministerio de educación corcho asevera que lópez montaño antigua pareja de un hermano del terrorista alias simón trinidad gaviria y ocampo la responsabilizan de ser la causante de la ruptura de la coalición que acompañó a petro durante el inicio de su gobierno según la ex ministra de salud sus ex colegas no están de acuerdo con las reformas del programa de gobierno del presidente gustavo petro por las que votó el pueblo colombiano fundamentalmente un desacuerdo con la reforma a la salud por parte de los tres no están de acuerdo con la esencia de la reforma laboral y pensionar y por el conjunto de programas del y continuó su ataque afirmando que la verdad es que tuvimos un enfrentamiento muy fuerte en el gabinete porque estaba luchando con esa demanda de cumplir con esa reforma estructural al problema de salud no fue posible llegar a un consenso con ellos por su fe de defensa de la ley 100 y el manejo privado de los recursos públicos cecilia lópez que no se queda atrás en altanería le salió al corte de manera inmediata alegando que el acorcho rompió los acuerdos alcanzados respecto al proyecto de reforma a la salud lo cierto es que este primer round entre ex funcionarios de petro desvela el nivel odio y el inquina que reinaba y seguramente continúa reinando en el gabinete pues es evidente que muchos de los ministros tienen agenda propia y cada uno va por su propio lado haciendo lo que le viene en gana el gran responsable es el propio presidente que en vez de gobernar y atrasar las líneas de sus actos funcionarios prefiere perderse incumplir sus compromisos de agenda y de acuerdo con múltiples versiones irse de juerga que nadie se sorprenda si la corcho que se creía intocable y super poderosa en estos días sigue revelando nuevas intimidades del gobierno del que hizo parte